bueno amigos mira enfoque rodrigo miren nada más sabrosura un ceviche de camarón preparado con mucho cariño para nuestros suscriptores que vinieron desde Houston así que ya lo van a ver en un momento y este es un secretito es una sorpresa pero les teníamos o les tenemos esta sorpresa y muchísimas gracias y bienvenidos también a todos los nuevos suscriptores del canal de tango 503 salvadoreño del campo yo les bendiga a todos gracias por estar aquí en este canal que de ustedes hay con rodrigo salud saludos a todos los suscriptores de tango 503 salvadoreño del campo que han venido unos suscriptores a nuestra casa y yo no les dijimos que vinieran pero no le hemos dicho que es lo que vamos a hacerle por eso sí lo que les espera no saben qué es lo que les espera pero una sabrosura de coctel bueno amigos así que muchísimas gracias y saluditos también ahí al amigo jose méndez y también por supuesto saludos a marta lilian saludos a la familia cabrera en españa algún día van a estar aquí con nosotros y por supuesto se van a tener que disfrutar un cevichito de camarón mire preparado nada más ni nada menos que es por tanto 503 salvadoreño del campo para ustedes con muchísimo cariño hasta ni respirar poder para estar muy bueno que es que es tan bueno que están está haciendo agua la boca la saliva pero la boca y a mí también bueno ya vamos a disfrutar y hacer por supuesto está delicioso la verdad muchísimas gracias ahí para blanca del mí también y saluditos especiales para ella que siempre está pendiente de nosotros verdad a nuestra amiga araceli rodríguez también a saluditos especiales ahí a nuestro amigo óscar cervellón allá en arcansas a la familia cabrera nuevamente verdad y este en madrid españa la familia meléndez en oakland california y también alina y su esposo que manuel lemos verdad en los ángeles california a gloria morales en los ángeles california no podemos mencionar no podemos mencionar todo porque son un montón verdad son muchísimos bueno ya más de cuatro mil suscriptores muchísimas gracias por la preferencia este canal como donde llevábamos como 140 y si podíamos saludar a todos ahora más ahora se nos hace un poco complicado pero también igual pídanos el saludo que aquí estamos para servirles así que continuamos para los suscriptores de tanto 503 al pobreño del campo entonces esta sorpresa la teníamos preparada para nuestros suscriptores niña candelaria que siempre está pendiente de los vídeos de tanto 503 al pobreño del campo igual elsa rauda pero también elsa rauda su hija danielita verdad danielita y también por supuesto a melisa a la danielita está encariñada con los pollitos ahí de rodrigo ya este así que amigos ya estoy viendo aquí este también la salita también algo bien importante verdad por supuesto la soda y de la coca-cola la que no debe de faltar el azúcar claro que sí ahí está para todos los amigos los suscriptores de tanto 503 salvadoreño del campo nosotros estamos con muchísimo gusto atendiendo a nuestros suscriptores y ahí mire este bueno yo siempre hago hincapié en que hay que tratar la manera de cuidar el medio ambiente y mire los productos donde desechables son productos 100% biodegradables ajá son un poquito más caros los venden en los prismar por ejemplo la las cucharas van elaboradas a base de semillas de aguacate las pajillas también este con caña de es bagazo de caña y los platillos también esta forma del platillo este es diferente está más pesadito es más caro verdad pero siempre que también hay que hacer este digamos un poco de esfuerzo por cuidar nuestro planeta que no tenemos otro definitivamente y pues y bueno aquí están ya de la verdad me quedé sorprendido cuando me dijiste pero hoy le digo a la delta me he sentido bien importante porque nos han atendido bien diferente a todas las veces que hemos tenido a buenos nombres para nosotros un placer de verdad tenerla aquí ya compartimos con ustedes fuimos allá a rescate y pesca fuimos este a comer al restaurante nuevo el rosario de la paz y la verdad que ya compartimos ahí con nuestros suscriptores no hemos podido grabar en todas las ocasiones pero pues aquí estamos aquí está en la casa de tano 503 salvadoreño del campo y por supuesto siempre invitarles para todos nuestros amigos el que se quiera venir a barahona en barahona cabemos todos y por supuesto aquí tiene su servidor con rodrigo que ahora venía de bartender ahí venía de mesero sirviendo a rodrigo para cambio aquí está mi muchacho todo tiloso porque hasta 100 y lado por estarme ayudando a preparar la verdad que solamente pedirle siempre el apoyo para el canal que bueno de hecho también yo sé que siempre están pendientes de nosotros de nuestros vídeos y pues nosotros seguimos adelante verdad por supuesto y ya lo decía aquí convivieron con nosotros este a la familia puertorriqueña también este don miguel el topo pérez saluditos también hasta sabana grande este en proceso de recuperación allá después de la cirugía y a la niña azul mita también es pero vayan dándole ya hambre bueno claro que sí ahí están las cámaras gracias a dios por un día más de vida y por estar aquí reunido contigo en su casa gracias por abrirnos las puertas quiero saludar a mis hijos walter, a mi hija, a mi hijito, a ustedes, a mis nietos, a la alexa que me imagino que me va a mirar por allá y pues los saludo con todo mi corazón y deseo pues que estén bien todos por allá y que Dios me lo convida y pronto nos vamos a ver si así Dios nos lo permite claro que sí por supuesto y saludos a todos pues a todos los amigos y familias y al topo viajero pues un saludo en especial también para allá para Puerto Rico porque pues yo soy seguidora también de su canal y me gustan sus videos a la niña azul felicidades también por su canal y que Dios nos bendiga y que sigan adelante y para el topo viajero que se recupere pronto para que vuelva otra vez aquí a Barahona donde se le aprecia mucho claro que sí por supuesto Elsa no sé si quiere mandar algún saludo o algo verdad este no sé o a lo mejor este todo se me olvidaba un saludo también para mi yerno allá para Marvin que también es no sé si es seguidor tuyo pero él también ya lo echamos al camino ah pues bueno entonces saluditos me dice yo ya conozco a Barahona en los videos verdad ah pues no hombre aquí estamos a la orden Marvin claro que sí y mira aquí estamos ven aquí nos tienen bien atendido si y si un día viene pues ya sabe que aquí estamos a la orden verdad como canal realmente agradecidos enormemente a cada uno de los suscriptores que nos apoyan que confían en nosotros estamos siempre en labor social también llevándoles a conocer las cosas bonitas que tenemos aquí en la comunidad Barahona tierra de músicos y yo creo que en algunas de las actividades que se hacen acá ya ustedes lo han podido notar y para que no se los cuenten vengase usted mismo visite Barahona la tierra de la música y nos vamos para Chicomolingo y nos vamos para Chicomolingo y para Jiboas también por supuesto vamos para Chicomolingo y nos vamos para Chicomolingo vamos a Chicomolingo y nos vamos a bañar 503 salvadoreños del campo ahí este en vivo y en directo y a todo color y a todo color también ahora terminamos por la tele y ahora lo están viendo personalmente ahora quiero que quedas pedazos con el ruido vaya vamos entonces Rodrigo ahí vamos a cantar este no sé este Sergio el bailarón yo tengo mucha música bueno vamos entonces con Rodrigo ahí para nuestros suscriptores y para todos los que nos están viendo a través de la pantalla de su teléfono celular tablet o computador vamos entonces Rodrigo a todos los bailes no puede saltar un amigo mío que le voy a platicar a todas las chicas las enloquecido las ha trastornado con su forma de bailar las muchachas lindas no quieren bailar están esperando a Sergio el bailador porque tiene gracia para moverse con sabor y a ella le gusta como el amor del señor ya llegó ya llegó ya llegó Sergio el bailador llegó llegó Sergio el bailador ya llegó Sergio el bailador llega a la forma de San Nicolás ya llegó Sergio el bailador bailar jalao le gusta más ya llegó Sergio el bailador nunca presumido es un buen amigo y mete a los bailes botellas de vino Sergio el bailador tiene corazón y es enamorado pero de amor ahí está bueno con Rodrigo solo le falta bailar Rodrigo voy subiendo y voy bajando voy subiendo y voy bajando tú vives como yo vivo yo vivo vacilando tú vives como yo vivo yo vivo vacilando voy subiendo y voy bajando voy subiendo y voy bajando tú vives como yo vivo yo vivo vacilando tú vives como yo vivo yo vivo vacilando 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 mi barahona mi barahona mi barahona mi barahona querida mi barahona mi barahona mi barahona querida yo le canto al pezalapa y a las delicias también me canto a los de los midios y a las majas también es mi bello barahona no tiene comparación y a todos los residentes les dedico esta canción mi barahona mi barahona mi barahona querida mi barahona mi barahona mi barahona querida le canto a los suscriptores de Tano 503 salvadoreño del campo con todo mi corazón a los que están en la UTA y en México también en todo este continente y a los de Europa también mi barahona mi barahona mi barahona querida mi barahona mi barahona mi barahona querida ahí estamos con música en vivo entonces amigos para los suscriptores de Tano 503 salvadoreño del campo espero que les haya gustado la música en vivo acompañada con su cevichito de camarón ya ni en el puerto de la libertad música en vivo con Rodrigo para nuestros suscriptores y por supuesto siempre la invitación para nuestros amigos para los que nos ven allá en los Estados Unidos en México en Canadá en Puerto Rico en España en Italia en Francia también a nuestros suscriptores que nos ven siempre que están pendientes de los suscriptores bueno amigos ya finalizando entonces disfrutando también por supuesto acá del ceviche de camarón siempre muchísimas gracias para los que han estado pendientes del video espero de que sea de su agrado comparta el video regálenos su like también no se salten los comerciales y para los que no están suscritos a Tano503 salvadoreños del campo pedirles que se suscriban verdad que toque la campanita de notificaciones y pues por supuesto decirles siempre que estamos a sus órdenes ahí con Rodrigo ahí no sé saludos ahí a alguien en especial Rodrigo a todos a todos los suscriptores a Tano503 salvadoreños del campo a los que están en los Estados Unidos en cualquier parte del mundo pocas palabras de Rodrigo pero bueno ahí entonces gracias a nuestros suscriptores ah por supuesto un saludo muy especial para Alexa Raudaba también Alexa Raudaba que siempre está pendiente de los videos de Tano503 salvadoreños del campo enormes gracias y Dios la bendiga a ella y a su familia también verdad a su mamá a su papá y a sus tíos y a todos nuestros amigos siempre que están pendientes de nosotros a Walter también por supuesto ahí a Fernando Rauda y a sus hijos también así también este al primo este Johnny alguien más que hay que mandarle saludos ahí de la familia Rauda que están pendientes allá en los Estados Unidos bueno entonces amigos ya este esto es todo muchísimas gracias siempre por la preferencia al canal con Rodrigo nos despedimos y por supuesto con nuestros suscriptores ahí hasta luego bendiciones hasta la próxima gracias